Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Marvel Batalla de Superhéroes y es una noticia algo triste, algo complicada y ya lo estáis viendo en el título del vídeo, ¿no? No voy a hacer la arena de Longshot, ni seguramente, probablemente ninguna arena más de 3 estrellas. Ya sabéis que en el canal siempre he hecho directos haciendo arenas cada vez que salía un personaje nuevo y luego grababa un pequeño vídeo reclamando al personaje, maxeándolo y tal. Pero voy horrible de tiempo desde esta última semana y lo podéis ver en el canal. Desde la caza de león me tiré 5 días sin subir vídeo y luego subí el capítulo 9 de la caza de Ghost y luego me tiré otros 2 días sin subir vídeos hasta este. Siento que se me acumulan las series, que no termino las anteriores y que no tengo tiempo porque luego también hay otros factores independientes al canal que ocupan mi tiempo, desgraciadamente, ¿no? Así que no puedo ni jugar tampoco al Brawl, al Marvel apenas estoy jugando. Ahora ha salido la segunda parte del evento en Inazuma. No he podido hacer vídeo ni siquiera de ello, pero espero poder hacer un vídeo del tema de San Valentín. No sé, ya veré y tal. Pero lo que es el canal ahora mismo... Tengo grabado el segundo capítulo de Subcristales, tengo grabados 3 capítulos más de A la caza de Ghost y poco más. Quiero ponerme de una vez con Shadow of the Colossus a grabar porque me quiero quitar esas series ya. Quiero aparcarlas ya y dejarlas a un lado y terminarlas para poder centrarme en otras cosas. Así que simplemente un vídeo corto informativo avisándoos de eso, de que no voy a volver a hacer arenas en el canal. De todas formas, estoy haciendo además la arena de Mundo Moyo, que ahí sí que te dan esquilas de corazón roto y bueno, ni siquiera podía hacer mucho. Ya terminaré de hacerla, que son muchos días. Pero bueno, simplemente informaros de eso y nos vemos en el próximo vídeo, que si no es Subcristales, será de Inazuma Eleven. Hasta the next time.